Es un trabajo que venimos llevando planificado en toda la provincia, no solamente en la ciudad capital y va, implica muchas actividades que van desde talleres en la escuela donde se van tocando temáticas como proyecto de vida, resolución de conflictos en todo, sean talleres de formación para nuestros dirigentes deportivos en los centros comunitarios, desarrollo humano van desarrollando su tarea en los centros de salud tenemos distintos dispositivos de atención en vista del tratamiento, de las adicciones te menciono el área de salud mental del hospital distrital número 8 del barrio Baperón el centro preventivo asistencial La Casita el centro terapéutico de la comunidad Doctor Maceo Martín en Tatané es decir, que estamos muy comprometidos con esta realidad, que no se niega pero por ahí hay diagnósticos apresurados que lo único que hacen es alarmar a la población y alarmando no se consigue nada yo entiendo que esperan una respuesta positiva pero del miedo no se saca nada positivo nosotros estamos trabajando de una manera planificada y tratando de involucrar a los distintos sectores de la sociedad porque esto no puede arreglar solamente una persona o una instancia Candia, el trabajo está... ¿cuál es el paso que tiene que hacer justamente la familia del chico que está pasando por esa situación? en primer lugar contactarse con nosotros en la distinta distancia que ya había mencionado anteriormente preguntar, no tener miedo saber que se trata de algo que si bien es nuevo, digamos, en nuestra provincia es un fenómeno que se da a nivel mundial nosotros no somos solos que estamos golpeados por este flagelo entonces primero es conservar la calma y ver la manera en que pueden pedir ayuda a estos dispositivos bueno, ¿cómo estamos trabajando en ese aspecto? ¿de qué comenzó, por ejemplo, esta mesa interministerial? estamos trabajando fuertemente todo lo que sea la prevención desde un ámbito, desde el ámbito territorial es decir, si nos contactan pidiendo ayuda bueno, se van, se visitan las familias se hace un trabajo, no solamente con una persona afectada sino con todo el núcleo familiar y comunitario cosa que todo el ambiente cambia favoreciendo una cultura preventiva y es la comunidad la que tiene que estar involucrada con sus distintos actores en esta problemática un trabajo que solamente involucra a los profesionales no transforma en realidad porque hay que transformar todo el contexto que es donde se inició el consumo ¿cuál es el consumo? 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 ¿cuál es el consumo?